Hola, mi nombre es Federico Tajer y este es un video para Arpegio Instrumentos Musicales. Este es un demo del Cosmos Vibe de Efectos Cluster. Este pedal es un modulador que cuenta con tres efectos de modulación distintos. Tiene trémolo, vibrato y chorus. El pedal está constituido por siete potenciómetros, uno de rango, uno de intensidad, uno de vías, uno de simetría, uno de velocidad, uno de output y otro de función. Además, el pedal cuenta con un LED, el cual nos indica la velocidad del efecto. Vamos a regular ahora el potenciómetro de velocidad. Así reacciona cuando está al mínimo. Y así cuando está al máximo. Y el pedal además cuenta con una entrada para adherirle un pedal de expresión. Y así cuando está al menosologie, un pedal está disponibles. Y así cuando está al máximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!